Hola, soy José Manuel Azorín y soy el profesor de la asignatura Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en Música. Podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico jmazorin.com.edu a través de la mensajería privada del campus virtual o mediante los foros que están disponibles en cada uno de los temas. El contenido de la asignatura se colgará en el campus virtual y tenéis una temporalización del plan de trabajo en el tema cero. Bien, esta asignatura Procesos de Enseanza-Aprendizaje en Música pretende que el alumno adquiere y desarrolle competencias del profesorado de educación secundaria asociadas al conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje musical y también la utilización de estos conocimientos para planificar y llevar a cabo una enseñanza que promueva y favorezca el aprendizaje del alumnado en este nivel educativo. Bien, los objetivos de la asignatura son conocer las estrategias, estilos, metodologías y técnicas que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación musical, comprender y manejar las herramientas disponibles para la búsqueda, manipulación y citación de información útil en el aula de música. También se pretende que sepáis hacer uso de los recursos presentes en los centros y en el aula de música para optimizar vuestra función docente y en el medio ambiente educativo en los distintos niveles, individual, nivel de aula, familiar, centro, así como en la comunidad educativa. Y finalmente, ampliar conocimientos sobre recursos educativos y metodologías en la enseñanza musical y adquirir habilidades para su aplicación en el aula. Bien, esta asignatura se divide en seis temas que tenéis aquí, los cuales siguen una temporalización, como hemos dicho al principio, que debéis revisar en el tema cero de presentación, en el plan de trabajo. La evaluación de la asignatura, como bien sabéis, se divide en dos partes, una parte teórica y una parte práctica, que cuentan cada una de ellas un 50% de la nota final. La parte práctica, a su vez, se divide en dos secciones, una sección práctica, con un 30% de la nota final, y una sección de participación, que se evaluará mediante actividades, y la participación de calidad en los foros de dudas, que cuenta otro 20%. Bien, la evaluación de las prácticas como de las actividades, se tendrá en cuenta la elaboración ajustada a las directrices dadas en cada una de ellas, la entrega y realización de las fechas indicadas, así como el correcto uso de las normas APA, que son imprescindibles. También se tendrá en cuenta la existencia de plagio, la originalidad a la hora de realizar las prácticas y actividades, y la existencia de faltas de ortografía, así como de la redacción. En cuanto a las tutorías de la asignatura, están diseñadas para explicar y repasar los conceptos más complejos del temario, así como la resolución de dudas relacionadas, como hemos dicho, con el temario y con las prácticas. En ningún caso se impartirán clases magistrales, y se realizarán en las fechas y horas que se especifican en el calendario de tutorías del plan de trabajo. Bien, aquí tenéis la bibliografía que se ha utilizado para realizar el temario, y nada, espero que aprendáis mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.